Los deportistas olímpicos españoles que seguían en Tokio tras finalizar los Juegos ya han aterrizado en Madrid. A su llegada han sido recibidos entre aplausos de aficionados y familiares que esperaban impacientes y han atendido también a los medios de comunicación. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha felicitado a los atletas por su labor. Tras la finalización de los Juegos Olímpicos de Tokio, los deportistas españoles que por sus competiciones han permanecido en la Villa Olímpica hasta el final llegaban este lunes a Madrid. Y dos históricos de nuestro deporte, Raúl Entre Ríos y Jesús Ángel García Bragado, han reconocido ante la prensa estar muy felices por lo conseguido. Ha sido un trabajo muy bueno durante este ciclo olímpico, hemos conseguido éxitos muy buenos en los campeonatos de Europa, en el Mundial. Y creo que era justo poder cerrar ese ciclo con una medalla olímpica. Estoy muy contento de haber llegado hasta aquí. Ha sido un año prolongado, un año más, que ha sido complicado porque tenía más obligaciones, lógicamente, que ya tenía planificadas en el 2021. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, también ponía en valor el esfuerzo y los resultados obtenidos por toda la delegación española en Tokio, con 17 medallas y 3 oros. La valoración que hacemos es súper positiva. Hemos mantenido el nivel de Londres y de Río en un ciclo de cinco años en donde España con el COVID ha sufrido más que otros países. Yendo mucho más allá en el homenaje que han realizado hoy a la selección de fútbol olímpica, que se hizo con la medalla de plata tras perder la final ante Brasil. Cuando vemos el medallero, nunca miro en el puesto en el que ocupamos. En la relación resultados, inversión pública, España es el primer del país del mundo distanciado. Qué saber perder en la final. Impecable. Y eso para mí es tan importante como ganar el oro. Futbolistas y seleccionador coincidían en que la fortaleza del grupo y el hambre por ganar han sido claves para lograr el éxito. Ha sido muy enriquecedor para todos porque no hemos sido como futbolistas sino como deportistas. Porque esta generación va a ganar Eurocopa, va a ganar Mundiales. Pero no hemos perdido nada, hemos ganado una medalla de plata. Así, familias y cuerpo técnico han recibido a una selección de fútbol que pone el broche de plata a su ciclo olímpico.